El supuesto agravio, porque yo ordené, yo no la Cámara, yo, ordené retirar de aquí, efigias que no son las del Libertador. Ya me voy a explicar. El señor Presidente ha tenido la gentileza de darme una iconografía, una iconografía parcial del Libertador. Aquí está el retrato del pintor anónimo de 1826, está el de Hollande, está el de Meucci de 1830, está el de José María Espinoza de 1829. Entonces, falta el que nosotros ordenamos colgar allí como pendones, que es el de Gildecastro de 1825, del que dijo el Libertador, guarda respecto de mí la mayor exactitud y semejanza. Bien. Pero, pero, por añadidura, por añadidura, la imagen del Libertador que se trató de reconstruir a partir de la exhumación que, por acuerdo unánime de la Academia de la Historia, se consideró profanación, para de ahí reconstruir una imagen del Libertador, con ciertas semejanzas, para amulatar el rostro del Libertador, no es para nosotros el rostro del Libertador. Para nosotros el rostro del Libertador no es lo que alguien diga que este es el rostro del Libertador. Para mí y para nosotros el retrato del Libertador es el de Gildecastro que colgamos ahí. Otra cosa que quiero decir. El abuso no fue colocar aquí imágenes, no fue retirar las imágenes, sino colocarlas. Y les voy a explicar algo. Desde el Congreso Constituyente de 1811 hasta este momento, nadie había colocado aquí una imagen de un presidente vivo ni de un presidente muerto. Ni siquiera José Taddeo Monagas, que fusiló al Congreso el 24 de enero de 1848, se atrevió a poner aquí una imagen de él. Aquí imágenes ni de presidentes vivos ni de presidentes muertos. Imagínense ustedes que cada tendencia política quiera introducir aquí la imagen de su presidente. Los adecos traemos cinco imágenes, los copellanos dos. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Ni la de Nicolás Maduro ni la de Hugo Chávez. Este recinto no es para imágenes de jefes o exjefes del Poder Ejecutivo. Aquí el libertador, el escudo, la bandera y el himno nacional y punto. Gracias.